Corre, giro de nube, corre Ve volando hacia otro lugar Donde sepan beber de tus aguas y hacer Un río que desemboque en el mar Sube, hilo de humo, sube Crea una neblina al disiparte Llena de tu abrazo cada tomo de aire Y vuelve a mis pulmones a besarme ¿Por qué tengo que quedarme aquí? Si me aburre tanto vivir Suena brisa ligera, suena Mueve con tu vuelo la ciudad Cubre con escarcha y hiela sin piedad A ver si me consigues congelar Pasa minuto de largo pasar Deja de molestar con tu tic-tac Coge vacaciones y vete ya a algún monte Donde no sientas el tiempo pasar ¿Por qué tengo que quedarme aquí? Si me aburre tanto vivir Malditos domingos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!